hola hola eléctricos como están bienvenidos una vez más a mi canal rangers electric hoy les voy a enseñar de forma fácil y sencilla cómo medir el voltaje en corriente alterna y en corriente continua para ello cuento con una pinza amperimétrica marca un it ut 204 plus el primer paso para realizar la medida es inspección del equipo equipo tiene que estar en buenas condiciones el aislamiento tiene que estar óptimo antes de utilizarlo ya que puede ocasionarte un choque eléctrico o algún accidente también tienes que inspeccionar el cable de prueba que no esté pelado y que esté en buenas condiciones después de haber hecho toda la inspección si quieres medir voltaje con una pinza amperimétrica tienes que ir al rango de voltaje la mayoría de pinzas amperimétricas tienen un interruptor giratorio de tipo circular de tipo horizontal o de tipo vertical en este caso este interruptor es giratorio tú puedes cambiar el rango a donde quieras en este caso vamos a poner en voltaje como podemos observar en la pantalla está en rango de voltaje a c automático pero nosotros vamos a comenzar midiendo voltaje de c entonces tenemos que seleccionar al voltaje de corriente continua presionamos el botón select y ya nos dice que está en dc y puede medir desde el orden de los milivoltios utilizamos los cables de prueba en corriente continua si tenemos que respetar la polaridad hay positivo y negativo la pinza es bastante sensible ya me está detectando los milivoltios pero eso no quiere decir que exista atención vamos a realizar la medida a esta pila alcalina en este caso colocamos de esta manera y nos dice que la pila tiene un voltaje de 1.6 voltios el voltaje nominal o el voltaje permitido para estas pilas son de 1.5 entonces qué quiere decir que la pila está cargada esta pila es bastante nueva por eso tiene ese voltaje y qué pasa si me equivoco y lo coloco positivo con negativo y negativo con positivo a ver vamos a probar si nos equivocamos pues no pasa nada simplemente que nos da el mismo valor pero con un signo diferente si se dan cuenta ahí te dice que hay menos 1.602 voltios bueno es bastante fácil medir la tensión y siempre se hace en paralelo ya sea en voltaje de corriente continua o de corriente alterna puede realizar mediciones de voltaje en dc como de baterías de computadoras cargadores de celulares cargadores de laptops y qué pasaría si es que me equivoco y lo pongo hace y realizó la medida a una fuente de corriente continua pueden observar ahí pues es como que me marcaría 0 el equipo no se avería no se malogra y simplemente no lo lee ahora pasemos a medir la tensión en corriente alterna bueno aquí tenemos un tomacorriente de vivienda en el que vamos a realizar la medición de voltaje en corriente alterna bueno van a perdonar mis guantes no son aislados no cumplen con las normas son unos guantes mecánicos para realizar una medición efectiva recuerden que tienen que estar en el rango de voltaje y en ac sino en el seleccionador puedes cambiarlo a ver vamos conectas las dos puntas de prueba y conectas al tomacorriente en este caso nos dice que son 221.5 voltios y qué pasa si me equivoco de polaridad pues valga la redundancia en corriente alterna no existe polaridad la línea que es positiva cambia negativa y la negativa cambia positiva en un ciclo de 60 veces por segundo por eso nosotros tenemos en nuestra red 60 hertz en el caso de ese tomacorriente aquí la concesionaria nos hace llegar 220 voltios y la norma nos indica que la caída de tensión máxima de entrega es del 5% 221.4 voltios en este caso estamos muy bien no hay caída de tensión porque nuestra tensión nominal es 220 voltios y qué pasaría si es que me equivoco y le pongo en corriente en dc y me pongo a medir corriente alterna pareciera que el equipo no responde y está en constante cambio pues no hagan mucho esto porque corre el riesgo que se descalibre el equipo otra bondad que nos da esta pinza amperimétrica es que puede medir frecuencia presionamos y nos dice que nuestro sistema tiene 60.05 hertz entonces está muy bien las medidas son más exactas porque este esta pinza amperimétrica es de medición true rms bueno como pueden observar aquí si se puede medir la frecuencia en cambio en la corriente continua no se puede medir frecuencia porque simplemente no tiene frecuencia bueno espero que les haya servido este tutorial bastante fácil y sencillo para que puedan realizar la medida de voltaje en corriente continua o corriente alterna bueno muchas gracias espero que les haya ayudado este vídeo denle like activen la campanita y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto